En los siguientes minutos, una visita diferente a Ayacucho. Deporte extremo para pasear por el subsuelo en las impresionantes grietas de Coriwilka. Un hotel pet friendly. Probamos la gran cocina de autor en Huamanga. Llegamos a un domo en plena sierra subcentral con vista incomparable. Preparamos el pan típico de la zona, convertido en pizza. Y estuvimos en un espacio para fotos espectaculares. Al arribar a Ayacucho, en su aeropuerto, un retablo enorme decora el ambiente. Y sirve como fondo ideal para los visitantes. Respirar y ver el cielo ayacuchano es reconocer la belleza de nuestro país. Sepa que los taxis del aeropuerto tienen un incremento en sus tarifas. En los exteriores puede también encontrar precios más económicos. Ocho soles al centro es lo adecuado. En el trayecto, sus estructuras, su paz, su historia, complace. Preguntar por la oferta hotelera es básico. Y todos los consejos apuntan a Altipacha. Ahora, por lo general, las familias cuentan siempre un integrante más. Un hotel pet friendly es digno de aplaudir y acudir. Así que ya no piensa en dejar al hijo de cuatro patas en un lugar desconocido. Que viva la experiencia ayacucho. Recorrer el país es conocer también a sus cocineros. Los datos nos llevan a un pasaje simpático. Londres cuadra 2. En una casona histórica preguntamos por Pepe Gamarra. Fusiones es el nombre del lugar. Esta es una casona rescatada hace unos 10 años. La hemos remodelado, por así decirlo. Pero ha sido sobre todo darle otra vez la fortaleza que tenía esta casona. Y esta callecita, Londres, era conocida antiguamente como mesón calle. Porque los que venían del sur, en la entrada por cinco esquinas, estaban las mesonerías, los que te daban hospedaje, los mesones. Más de 20 años desde que salió de la escuela de cocina y en cada una de sus palabras se siente la pasión por su carrera. Hasta ahora son esos días, todos los mañanas. Me levanto a querer pensar y hoy día voy a hacer esto y el otro, pero siempre pensando en cocina. Esto es pasión. Vivida la experiencia gastronómica, es hora de partir hacia Corigüilca. 30 minutos y se llega a esta misteriosa formación rocosa en la que pasaremos aventuras sorprendentes. Estamos en las grietas de Corigüilca, acá en Ayacucho. ¿Y acá qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un tour de aventura, pues, ¿no? Porque Ayacucho, aparte de ser la ciudad de las iglesias, también es un lugar donde hay harta naturaleza, harto paisaje, harta aventura y harta adrenalina. Así es que prepárate. Rapel, escalada y trekking son las actividades que se pueden realizar aquí. Si desea vencer miedos, este es el paraje ideal. A los pies, excelente, Juan. Un camino de pasillos encañonados, angostos y de poca luz nos esperan. El material predominante es pusolana, entonces eso ha sido erosionado con las lluvias a través de miles de años y así se ha formado un paisaje extraordinario porque acá vamos a tener una especie de viaje al centro de la tierra. Gigantescas paredes curvas y de colores varios hacen de este paisaje lleno de peñascos un sitio único. El centro de la plaza en la noche es enigmática. Su tranquilidad invita a conocer más. Por ello, a 15 minutos, en las alturas de Huamanga, un mirador está entre los puntos a los cuales llegan. Indigo Arcuna es su nombre. Apunte. Cuando llegamos era un cerro, cerro descampado. Llegamos a acampar una noche, un atardecer. Te vimos el atardecer y el amanecer del sol. Entonces, nos llamó a decir el nombre Inti, que es el sol. ¿Y Huamanga qué significa? El sol es un colgante. Colgante. Pues el nombre es sol colgante. De vista increíble, la tradicional mano de Dios iluminada y otros coloridos espacios insagrameables están aquí. En el trayecto que llamamos, ya pasaron bastantes artistas haciendo videoclips, videoclips, sesiones de fotos, quinceañeros. Aparte eso también los de matrimonio, ¿no? Las parejas vienen siempre a sacarse fotografías. El ingreso está a 10 soles por persona. Incluye 12 figuras, la mano y el corazón. Son 12 en total. Incluye también el puente, el puente que ahora hicimos de soga de cabulla y también el pichos. Escalones abajo y arriba, se encuentra un lugar único en la ciudad de las 33 iglesias. Un domo en la Sierra Central, sí, y con todas las comodidades esperadas. Opción espectacular. La alquilamos por noche o también son 24 horas. Puedes venir con tus amigos, pareja, porque el domo tiene su sótano, pero puede hacer las parrillas, las fogatas, tiene las hamacas, todo, ¿no? Entonces puedes tranquilamente estar acá, pasar la tarde y descansar y amanecer la mano. ¿Cuál es su precio? El precio normal es de 250, ¿no? Incluye la cama aquí de tres plazas, sección del amor, su zona de fogata, también incluye sus baños, aguas calientes, la calefacción, su cena y su calientito. Si en Lima y otras regiones hay terrazas para amenas reuniones, en Iti Huercuna ofrecen bosques con un ambiente que no lo tendrá en otra localidad del país. Son 20 espacios aproximadamente. Tenemos zonas que son con fogata o zonas también sin fogata. Ya, este, también tenemos espacios con más vista y espacios también un poquito más privados. Como parte de esta experiencia nocturna realizarás tu propia chapla, el pan tradicional ayacuchano. En la pizzería Flashy, Oscar Quispe, promotor turístico y chef, revela los secretos de este producto. Hoy día vamos a hacer una pizza de la casa. Este consiste, de todas maneras, la masa es del chapla, del chapla ayacuchano. Primero vamos a hacer lo que es la masa. Consiste en la primera preparación, es la masa. Es el aplastado de la masa. También estamos impulsando a lo que es al turismo vivencial, a que la gente también prepare sus pizzas y sus panes chaplas aquí en el local, en la pizzería. Este es el verdadero horno de chapla. No es un horno pizzer, sino es horno de chapla. ¿Qué característica tiene el horno de chapla? Este es lo que es, tiene chejo, el piso que es el piedra chejo, que es una piedra volcánica, ¿no? Que se encuentra de aquí, diez minutos de aquí en Ayacucho. Está en el mirador, ¿no? La leña es del eucalipto, de todas maneras es el eucalipto el que le da el sabor. Esta es la galleta. Está quemando, pero un poquito ya es la costumbre. Este es el pancito. Orgullosos de la pizza Napoli Guamanguina que preparamos, acabamos la noche. Satisfechos de conocer este Ayacucho que tiene mucho que mostrar. Básico, lleva zapatillas adecuadas. Recuerda que realizarás trekking, rapel y escalar. Hay chubascos, además, que pueden poner resbaladizas las calles y trochas. Ten en cuenta, hay muchas opciones de rutas turísticas en Ayacucho. Son 11 provincias de esta hermosa región y cada una tiene sus encantos. Si está en tus posibilidades, puedes llegar a la ciudad de las 33 iglesias en festividades especiales como Carnavales y Semana Santa. Si lo haces, programa con tiempo, pasajes y hotel.